Casual variado, exprés, casual variado, exprés Pero bueno, ya saben que en la empresa en la que trabajo tenemos convenio con Liverpool Me hacen un 25% de descuento, pero tengo que hacer un trámite Tengo que ir ahorita a recoger los monederos Entonces vamos camino a Santa Fe Y de Santa Fe vamos de regreso al centro de la Ciudad de México Me quieren fartar amigos Olvidé la ficha de depósito y ahora tengo que regresar hasta la casa Y regresar otra vez a la oficina a perder tiempo y gasolina Bueno amigos, después del coraje que hice voy de regreso a la oficina Y algo que les quiero comentar es Yo no sabía que en Liverpool se pueden apartar cosas Por ejemplo Alejandra apartó el iPhone Así que esperamos que el tal Alexis le dijo que se lo iba a apartar Vamos a ver si es cierto Espero que sea cierto porque si no imagínense Ahí sí me explotaría la cabeza del coraje Dos mil años más tarde Amigos, ha sido toda una odisea llegar al centro de la Ciudad de México Encontrar estacionamiento No, 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 hoy es viernes Y todo por un iPhone azul Pensamos que ya no lo tenían amigos Pero de pura casualidad Si lo apartaron El iPhone 12 en color azul Y de 128 GB Amigos, por fin lo logramos No saben el tráfico en la Ciudad de México El relajo en el centro para encontrar un estacionamiento Pero lo logramos Regresamos con el nuevo iPhone 12 De 128 GB Y en color azul Así que pues ahorita me tengo que ir a trabajar Y regresamos en un breve corte Seis hojas y media después Pues bueno amigos Ahora sí Por fin se nos hace abrir el iPhone 12 De 128 GB Y en color azul Vamos a quitar la etiqueta Me sorprende lo pequeña que está la caja Y pues recordemos Ahora sí no tenemos cargador Ni audífonos A mí la verdad es que no me molesta mucho eso Porque pues jamás utilicé los audífonos Que venían con los iPhone Evidentemente los cargadores sí Y pues sí es bastante molesto Tener que ir a comprar un cargador El precio de uno de estos original En pesos mexicanos Es de 549 pesos Ok, les dejo también el precio en dólares Pero pues esto se me hace una Pues mentada de madre Porque pues según Apple Quiere dejar de contaminar Y ya saben los pretextos Y no sé qué Pero pues compramos esto Tenemos otra vez una caja Vamos a volver a tirarla a la basura Y bueno, no le veo sentido Ahora sí damas y caballeros Vamos a ver qué tal está El color azul Este iPhone es de Alejandra Así que muchas gracias por habermelo prestado Acabo de adquirir también uno Pero es el mini Para que lo vean Aquí tengo el mini en color negro de 128 GB Y de este lado tengo el 12 normal Hasta el momento Estoy súper feliz con este Porque en verdad el tamaño está súper súper práctico Bueno amigos, ahorita estoy grabando Con el iPhone 12 mini Vamos a sacar El 12 normal A ver qué tal está Wow Qué bonito está en persona esto Qué bonito La verdad es que yo pensé que era un azul como más clarito Y no Está súper bonito este color Me sorprende Bueno, vamos a dejar esto por acá Evidentemente nada más tenemos aquí El cable Que es USB tipo C Y aquí tenemos Los manuales Y dónde está la manzanita Aquí está una manzanita La típica manzanita Y también viene el pinchito El pin para poner la tarjeta SIM Diseñado por Apple en California Vamos a quitar la etiqueta Está súper bien este color Y se siente Súper, súper, súper A la mano también amigos La verdad es que Es un muy buen tamaño Yo me fui por el Por el 12 mini La verdad por practicidad O sea, esto lo guardan súper fácil No molesta No pesa No nada Pero honestamente Se siente súper ligero Yo acabo de dejar mi iPhone 11 En Telcel de México Y pues Estoy muy contento con este El 12 mini Pero wow En verdad Wow Bueno amigos Ahorita es cuando digo que A lo mejor Y si me hubiera comprado Mejor el 12 en vez del mini Y está muy, muy agradable De agarrar con la mano O sea, no está nada mal En verdad Me encantó este iPhone Está súper, súper bonito Y este Y bueno Bueno, de momento Esto nada más Es un unboxing Amigos Les voy a enseñar Ahorita voy a grabar Con otra cámara Para enseñarles Mi iPhone 12 mini Ok amigos Estoy grabando ahorita Con mi Nikon D5100 Por si me escuchan raro Y por si ven raro esto Pero quiero que vean Aquí tenemos El iPhone Que es el 3 No manchen Parece de juguete Está tan chiquito Que literal Wow Que recuerdos Aquí tenemos El 5 El 5 La verdad es que Miren Si lo comparamos aquí Aquí tengo el iPhone El 12 mini La verdad está Ligeramente más grande El iPhone 12 mini Este Pero pues es todo pantalla Entonces esa es la diferencia Se siente más grande Pero no manchen O sea La verdad es que está súper Práctico este 12 mini Tenemos de este lado El iPhone 12 normal Y el iPhone 8 Que la verdad No sé si se puede encender Ahí está Ya vieron La diferencia En cuanto a tamaños Este está súper práctico O sea Neta lo pueden guardar En donde sea Ok amigos Aquí tengo el 12 mini Y el 12 normal Chequen la diferencia De tamaño Pero la verdad Es que ambos Están súper bonitos O sea Neta Me encantaron Claro que ya Teniendo el 2 a la mano Junto con el mini Digo Y A ver si no me arrepiento De haber comprado el mini Y no el 12 Porque evidentemente La pantalla está Súper bien Súper chida Y pues el 12 mini También se ve súper bien La resolución O sea Está increíble Y bueno La verdad es que es muy práctico Pero sacrificamos un poco La batería Y bueno Con el 12 Evidentemente Tenemos una pantalla Más grande Tenemos un poco Más batería Y la verdad es que Este color azul Está súper chido Yo tengo el mini En negro Y pues bueno Vamos a hacer un cambio Este año Lo voy a tener que usar Durante todo un año Y ya después Lo puedo volver a cambiar Y a ver si me vuelvo A regresar Por ejemplo Al 13 Si es que se llama 13 iPhone 13 Pero bueno Lo primero que les puedo Recomendar es Cuando lo saquen De la caja Luego luego Pónganle una mica De cristal Ya sea adelante Atrás Les voy a dejar En la descripción Del video Este tipo de fundas Digo No protegen mucho Pero son tan tan Delgadas Que se sienten Súper bien al tacto Y ya con las micas De cristal Pues está bastante Bien protegido El teléfono Entonces es lo que Les puedo recomendar Porque pues si Son más resistentes A las caídas ahora Pero a los rayones No Entonces se rayan Muy fácilmente ¿Se acuerdan de estos? Este es un battery pack O sea Una carcasa Con batería Y esta carcasa Les puede cargar Hasta dos veces El iPhone mini Si Se hace bastante grueso Pero La verdad es que Si van a salir de viaje O tienen algún evento Que bueno Ahorita con COVID Está más complicado Pero Si necesitan más batería Esto les va a hacer Un paro O sea La verdad es que Está súper bien También las hay Para Este ¿Dónde la conseguí? Esta sí la conseguí En Mercado Libre Y la otra funda Y las micas También las mandé a pedir Pero por Amazon Así que pues bueno Ya lo saben Yo soy Cristian Están viendo Casual Variado Suscríbanse Activen la campanita De las notificaciones Y pues Nos estamos viendo En el siguiente video Casual Variado Express Casual Variado Express Express Gracias.